Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Llegué al millón de seguidores, estoy muy, muy contento. Fueron muchos meses de esfuerzo, pero nada, llegamos, llegamos al millón, así que estoy muy contento. Yo arranqué en mayo con las redes sociales, con TikTok en particular. Antes subía videos en Instagram y nada, arranqué en mayo en TikTok porque era la nueva era, es la nueva aplicación a full. Así que sí, 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 en mayo me metí ahí y nada, ya llegamos al millón, así que vamos por muchísimo más. La verdad que esto es un trabajo, tenés que todos los días sentarte a mirar qué grabar. No es que prendo la cámara y grabo, porque no, nadie lo puede hacer. O sea, si tenés ese talento, hacelo porque la verdad que está bueno y te va a servir. Así que nada, sí, hay que mirar, mucho tiempo de mirar ideas y tratar de obviamente crear algo que te caracterice por sobre los demás. Porque en las redes sociales está todo ya hecho, entonces tenés que encontrar por ahí tu forma de llevarlo adelante. Y nada, tratar de sobresaltar de esa forma. Todo el día miro TikTok y veo qué ideas puedo ir sacando de ahí. Y a la tarde, más o menos a eso de las 6 de la tarde, yo me pongo a grabar. Y sí, durante el día también, o sea, cuando surge la idea, la grabo. Yo tengo más o menos los videos adelantados por una semana. Si salgo de alguna tendencia o algo por el estilo, la grabo. Pero tengo casi siempre mi contenido adelantado una semana para siempre cumplir. Tenés videos que la primera vez que lo encuentro la grabo en 15 segundos, lo grabé y ya. Y tenés videos que tenés que editarlos, tenés que, y podés estar dos horas con un video, ¿me entendés? Que por ahí dura un minuto menos. Entonces, es muy aleatorio eso. Yo buscaba la otra vez definición de trabajar y era como acción remunerada. O sea, acción paga. Y la verdad que yo recibo mi devolución económica. Si bien no es mucha, obviamente, porque no es que soy contrarreconocido. Pero sí, se recibe a través de regalos de la gente. O mismo a través de marcas que confían en nosotros para poder publicitar sus productos. Que nada, a nosotros nos sirve muchísimo eso. Así que estamos abiertos a todas las propuestas que quieran que nos hablen. Yo empecé con la pandemia y como que por ahí no tuve un contacto así directo con la gente. Que no sé, fui a una plaza y me pudieron ver o cosas así. Entonces me pasa que por ahí fui, no sé, a Palermo a juntarme con TikTok a grabar y eso. Y es como que sí, se nota un poco como la reacción de la gente. Y mismo en Omegle, que yo todos los fines de semana hago bisbo desde TikTok en Omegle. Y sí, la verdad que se ve un cariño y un amor hermoso. La verdad que nunca me esperé y es muy shockeante también. Pero nada, es como el fin de lo que, no sé si de lo que buscamos, pero de esto que estamos haciendo. Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Vámonos en el Clash Royale. Vámonos en el Clash Royale.